Mataré de una buena vez Mi mitad escondida con una bala perdida Voy a hallar un mejor lugar Para enterrar a mis muertos Para saciar mis desiertos Si al final no queda nada Y desde siempre estuve condenada No tendré más opción que dejarme caer Desde el último piso de mi estupidez Desmedida y esperar Quedar con vida Voy a romper de una buena vez La porción de mi boca Que quiebra lo que toca Tengo que aprender A dejar de querer exigirle al diablo Cumplir su parte del trato Cuando me lluevan las palabras Que escupé hacia el cielo envenenadas No quedará otra opción que dejarme alcanzar Y lanzarme hasta el fondo de mi oscuridad Sin salida Sin salida Y luchar Por quedar Si al final no sobra nada Y desde siempre estuve equivocada No tendré otra opción que arrojarme y caer Desde el último piso de mi estupidez Sin salida Y esperar Hasta quedarme dormida Voy a llorar Y llorar Y llorar Hasta mi próxima vida ¡Suscríbete al canal!